La marcha mundial con la paz y la no violencia Una marcha que va a recorrer todo el mundo pidiendo la paz y la no violencia Simplemente gente tiene que estar ahí Ah, por supuesto, como hace 10 años, la marcha mundial con la paz y la no violencia Yo recuerdo, ustedes no recuerdan Pues claro, simplemente gente de CONFM tiene que estar apoyando O si, estamos a participar a todos Gracias